Música Para nosotros es muy alentador, porque cuando se le ayuda a un agricultor panelero, se le está ayudando por seis familias, porque nosotros le damos empleo a seis familias. Adiós. Música 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 Muchas gracias a la gobernadora de todo corazón, y la verdad es que sin ella esto no sería posible. Música Para agradecer esta entrega que nos hicieron esta semana, de la planta procesadora para productos agrícolas. Música 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 Música